Abuelito, te dedicamos esta canción Para que goces de tu pensión Uh, 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 uh Abuelito, mereces disfrutar Después de tanto trabajar Uh, 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 uh Abuelita, que recibes tu pensión Este mensaje con mucha atención Uh, 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 uh El IES es una institución sólida Que garantiza el pago de tu pensión completa puntual Y directamente en tu cuenta El IES siempre te la dará El IES tiene más de 17 mil millones de dólares Para garantizar el pago de nuestra pensión Y las de nosotros, los futuros pensionistas también Tu pensión segura está El IES, mejor que nunca Autorización 0226. CNE. Elecciones Generales 2017.